hola amigos bienvenidos a mi canal peruvia army 200 el día de hoy les traigo un vídeo interesante de nuestro país y comenzamos perú pone el día 6 unidades de blindados anfibios de MR600 de la armada para las misiones de la ONU estos vehículos fueron adquiridos en 1986 un lote de 24 MR600 para el año 2014 contaban con 16 unidades totalmente operativas ha programado trabajos de mantenimiento de seis unidades de blindados anfibios de rueda de MR600 de su batallón de vehículos tácticos para asegurar su disponibilidad en los procesos de entrenamiento que se realizan como preámbulo a los despliegues periódicos de revelo de personal para cumplir los compromisos asumidos con las naciones unidas la ONU en el marco de la misión de paz de la república centroafricana la parte de invertir en los 6 MR600 abarca el motor la suspensión caja de transmisión coronas diferenciales y ejes el plazo para completar los trabajos de mantenimiento es de 20 días calendarios contando a partir del día siguiente a la suscripción del contrato correspondiente en cuanto a las reparaciones entre las actividades a realizar para estos vehículos destacan cambios de resorte de aceleración cambio de filtro cambio de bombas de aceite cambio de pistones cambio de jugo anillos entre otros la selección del contratista que se hará cargo del mantenimiento de estas seis unidades se ha programado para el próximo 19 de julio el blindado medio de ruedas 600 tiene una longitud de 6,15 metros ancho 2,49 y una altura de 2,36 metros con un peso de combate de 15,7 toneladas puede embarcar a 10 personas incluyendo a la tripulación de dos e integrar un motor Scania DC-961A de 360 HP que le permite desarrollar hasta 120 kilómetros por hora la marina de guerra del perú como indiqué anteriormente lo adquirió en 1986 un lote de 24 MR600 y ya para el año 2014 contaba con tan sólo 16 unidades operativas 4 MR600 se cedieron a la policía nacional perú en el segundo semestre del dicho año 2014 y se especulaba que un número mayor sería transferido a la policía conforme la marina de guerra recibiera los nuevos vehículos la 2 8x8 pero no se concretó mientras tanto la armada emplea los PMR600 y algunos siguen prestando servicio en las misiones de paz que cuentan con participación peruana específicamente en la república centroafricana donde estos vehículos dado su blindaje permiten la protección de nuestros militares y bueno amigos finalizó esta noticia internacional de nuestro país y antes de finalizar no se olviden comentar suscribirse y apoyarnos con un me gusta y nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.